¿Qué vitaminas necesitamos después de los 30 años? Bueno, yo hoy que estoy en la perimenopausia, en mis 45 años, tomo varias cosas. Entonces te invito hoy a seguirme, a escucharme todo lo que debe tomar una mujer después de los 30 años para prevenir osteoporosis, pérdida de músculo, recuperar su energía y envejecer dignamente. Lo que recomiendo para las mujeres de 30 años, que es una etapa crucial en la salud, porque todavía ya estamos al fin de los embarazos o algunas mujeres todavía están empezando a embarazarse en esta época, tenemos que cuidar las dos áreas que se van disminuyendo con esta edad. Uno, el hueso y el músculo, que van relacionados, se llama somatopausia, que es pérdida de hueso y pérdida de músculo. Sabemos que los músculos cargan al esqueleto, al hueso, y cuando hay pérdida de hueso, puede ser por pérdida de músculo. Cuando vamos envejeciendo después de los 30 años, la mujer empieza a perder hueso y puede tener osteopenia a los 35, a los 38, llegando a los 40 años, ya con la pérdida importante de hueso. Segundo, también la mujer puede tener pérdida de músculo, empieza a perder tono muscular, fuerza, y sobre todo por estas etapas del embarazo en donde los bebés nos robaron nuestros minerales, donde perdimos nuestro calcio, magnesio, vitamina D, fósforo, boro, todos los minerales que forman la matriz del hueso, y empezamos a tener cansancio, fatiga, porque nuestros bebés se robaron estas minerales, estas vitaminas, ¿sí? Y estas secuelas las tuvimos nosotros. Además, sabemos que a los 30 años todavía es un campo fértil de cáncer de mama. Es cuando estamos viendo mujeres de 33, 34, 40 con cáncer de mama, por una pérdida hormonal, donde hay un exceso de estrógenos, y una deficiencia de progesterona, donde el cuerpo tiene muchas hormonas femeninas que forman miomas, quistes, fibromas, donde tenemos que prevenir esto a lo largo de nuestra vida. ¿Qué les recomiendo? Bueno, primero, para que esta mujer envejezca y tenga una perimenopausia sana, ¿sí? Y tenga, o sea, detenga su envejecimiento y se vea más joven cada año, primero recomiendo la vitamina D3. La vitamina D3 es la del sol, la que ayuda y se absorbe cuando estamos en contacto con el sol. Como ya no estamos en contacto con el sol, cada vez tenemos menos vitamina D3. Miras el en sangre, queremos tener un nivel óptimo, arriba de 58 en sangre, ahí se ve, siempre arriba de 58, lo ideal es de 65, de 65 en adelante. Gente que esté en 30, en 20, está muy bajo en vitamina D3. La D3 absorbe el calcio y hace que el calcio no se vaya a las arterias, a las carótidas, tapando y calcificando las arterias. Ayuda a la D3 a que el calcio jale y se absorba en nuestros músculos, en nuestros huesos, ¿sí? En los lugares correctos, en la transmisión nerviosa, en nuestras células, para que se aproveche el calcio, que es un mineral tan importante. También el magnesio ayuda a absorber el calcio junto con la vitamina D3. Entonces yo les recomiendo a todas las mujeres no tomar calcio, solo vitamina D3 y magnesio. Y si van a tomar un calcio, tienen que tener vitamina D y magnesio para que se aproveche. Segunda importancia en la mujer, ácido fólico. El ácido fólico previene papiloma, cáncer cervicuterino y es importante no solo en el embarazo. Tenemos que tomarlo para venir demencia, Alzheimer, anemias, todos los días una pastilla de ácido fólico. Otro pilar importante después de los 30 años son los omegas, sobre todo el omega 6, no el omega 3 de pescado. La mujer está el 6, el 6 es el bueno. Es el aceite de prímula, el aceite de boraja o una combinación de omega 3 con 6 y 9. Una combinación de omegas para tener el pelo lubricado, la piel, las uñas, prevenir el sinóvel premenstrual, aumentar el deseo sexual, tener la piel suave. Entonces el omega 6 es igual de importante y está en las almendras, dulces, pistachos, semillas de girasol. También les recomiendo limpiar su cuerpo. Después de los 30 años nuestro metadolio empieza a disminuir. Ya lo vamos a maniguar, tenemos estreñimiento, divertículos, hemorroides, empezamos con problemas digestivos. Les recomiendo tomar fibra todos los días. El Shot Detox es fibra de manzana natural que ayuda a la mujer a quitar la ansiedad. Para tomar un Shot diario en agua antes de cenar o a media tarde cuando tengamos ansiedad. Para tapar sobre todo con fibra buena esa ansiedad. Pero esta fibra lo que va a hacer es bajar los niveles de colesterol, bajar los niveles de glucosa. Y que estemos satisfechas en la tarde y vayamos al baño. Evacuemos en forma sana, saludable. También es importante un antioxidante. Yo les recomiendo cuidar la piel. Empezamos a envejecer a los 30, empezamos a tener más marcas alrededor de las comisuras de los labios. En la frente, arrugas en la piel, pérdida de colágeno. Empezan a doler nuestras articulaciones. La vitamina C es un antioxidante por excelencia. Y el Shot Orange sí tiene colágeno, tiene minerales. Ayuda a prevenir alergias, gripas, a construir ese colágeno de la piel. En las rodillas, en las articulaciones. Que no nos duelan los codos, los dedos, las manos. Un Shot previene alergias, gripas, enfermedades respiratorias y ayuda a la piel. Es un antioxidante para la mujer importantísimo. Y obviamente el Shot de puros antioxidantes. Es que queremos que la mujer después de los 30 envejezca cada vez más bonita, más bella por dentro y por fuera. Y esto no sucede por afuera poniendo unos cremas, cosméticos muy caros. Empieza por dentro, sanando nuestra célula, desinflamando, regenerando y brindando una protección celular. Que nos dan todos los antioxidantes. El Shot de antioxidantes tiene granada, tiene semilla de uva que ayuda a la circulación, a prevenir varices, moretones, capilares rotos, venas delgaditas, de araña. Y a construir esta capilaridad, esta circulación. También contiene frutos rojos y muchas otras cosas para la lista. Entonces yo les recomiendo, podemos alternar un día el Orange Shea y al otro día el antioxidante. O una semana y una semana. Pero siempre procurar cuidar nuestra célula. Por último, quiero terminar esta mujer arriba de los 30 que se empieza a cuidar, que tiene conciencia que ha perdido mucho su reserva en la adolescencia por comer mal, por alcohol, por los embarazos. Estamos perdiendo esos minerales tan importantes, esos antioxidantes. Que coma sano, que meta alimentos de todos los grupos, que meta grasas buenas para su cerebro. Almendras, nueces, aguacate, parmitos, sardinas para la memoria y que tienen calcio. Que usen las sales de magnesio, las Epsom salts que son de magnesio sulfato. Podemos usarlas en los pies en la noche, meter los pies en una tina para relajar la tensión del día, del cuerpo, relajar los músculos. Podemos poner una toalla o una venta dentro de estas sales de magnesio y usarlas de compresas en el área inflamada o de dolor o de fatiga. Y el magnesio absorbe el calcio y recupera la fatiga muscular. Es un mineral maravilloso. Les recomiendo sobre todo a las mujeres que tomen flora intestinal, que cuiden su intestino, que es el primer pilar de la salud. En ayunas, una flora ayuda a sellar el intestino, aunque no tengamos cándida, virus, bacterias, hongos, parásitos. Que tengamos un intestino sano para absorber lo que comemos. Que coman quinoa y amarantos, cereales con fibra, con calcio, minerales, mucho pescado, mucho salmón, sin mercurio, omegas para nuestro cerebro, nuestra salud cardiovascular. Que coman brócoli todos los días, coliflor, coles de brusela y linaza. Estos alimentos contienen lo que se llaman 3 indolecabrinol o crucíferas que sacan el exceso de estrógeno que hablamos hoy. Estamos en un riesgo de cáncer de mama o de cáncer cervicuterino. Y tanto la linaza molida como todas las crucíferas ayudan a eliminar el exceso de estrógeno de la mujer, previniendo miomas, fibromas, cáncer. Entonces llenen a su cuerpo de alimentos que eliminan el exceso hormonal, que balancean las hormonas como la linaza. Es bien importante. El ácido fólico hace lo mismo y las verduras crucíferas también. Eviten la soya que es un alimento modificado. Eviten los lácteos, eviten el trigo y el azúcar que son alimentos inflamatorios. Y busquen empoderar a su cuerpo y llenarlo y saturarlo de alimentos verdaderos que cambien el rumbo en sus genes. Que cambien su salud, que empoderen cada célula y le den esa membrana para que esté fuerte y absorba y lo guarde dentro de la célula. Estás a tiempo, siempre es tiempo de prevenir y de construir. Tu salud es lo más importante que tienes.